No, pero por lo menos el sonido Ahí, aplicar Listo Bueno, tienen Una partida más que yo ¿Cómo es esto? ¡Ah, mirá cómo es! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Hijo! Ya empiezan ¡Ay, cómo los voy a putear! ¡Pará que voy a correr el mate! ¡Oh, yo no! ¿Y cómo hicieron? Hay un cañón ahí Mirá dónde está la madera Fuerte para adelante ¡Mentira! ¡Hay un cañón arriba! ¡Sí, pero cómo subo! ¡Tirá para adelante! Tirá para adelante nomás, te aparece ahí ¡Ah! No confía en sus amigos vos No te vamos a mentir todavía Mirá cómo lo concubo ¡Ah! Pero vos no serás el Tiger Woods ¡Ah! ¡Mirá cómo es! ¡Con razón, putean! Sería una lástima ¿Qué color tenés? ¡Ah! Sería una lástima que la arena te detenga ¡No! 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 ¡Es complicado! ¡Viste que sí, viste que sí! ¡Es complicado! ¡Es re complicado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, me da la lástima! ¿Dónde hay que ir? ¡Ah, espérate! ¿Puedo hackar el juego? A ver... ¿Qué es este? ¡Ah! ¡Ah! Mirá, ¿querés ver cómo... ...hago hoyo en uno? ah les tengo que decir una cosa yo ya tengo otra cuenta está allí adentro ¡Sí! ¡Hurto! ¡Qué hurto! ¡Entraron los dos! ¡Qué falso! ¡Pero mirá que hoy son uno papá! ¡Noooo! Salí adelante porque te juro que te parto al medio. ¡Oh! No, la acabé. ¿Abel? ¿Vos entraste? Ah, Abel no entró. Preguntá para Rodrigo. ¡Sí! 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 Una pregunta. ¿No era de nieve esta cosada? No, yo puse otra al final. ¡No! ¡No! ¿Y esto? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Aquí cortó! ¡No! ¡No! ¡Y yo lo sigo! ¡Qué pilotudo! Ah, porque hay que ir ahí Despacito Suavemente Amame en cara Más lenta ¿Vieron que con la ruedita Puedes salir? ¡La concha de tu hermana! ¡No! ¡Hijo de puta! Me puse nervioso porque pensé ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo 11 tiros? ¡Ah, 7 tiros! ¡Qué hijo de su madre! ¿Cómo cancelo el tiro? Con el clic derecho ¡Mirá cómo quiere hackear todo! ¡Son unos asquerosos! ¡Mirá cómo quiere hackear todo! ¡Qué asqueroso! ¡Pero le pegué aparte al alba! ¿Y esto? ¿Y a dónde es ahora? ¡Es abajo! Todos los caminos llegan a Roma ¿Y cómo bajo? ¿Cómo se baja? ¡Perdad, perdad! ¡No dicen nada! ¡Qué asquerosos que son! ¡Señor salvo! ¡Hay un cañón acá! ¡Hay incluso! ¿A dónde? ¡Un cañón! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé dónde es! ¡Uuuh! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Naaa! ¡No puede ser! ¡Solo yo le hago caso de cañones! ¡Ay, no! ¡La puta madre que lo parió! ¡Qué mentira esto! ¡Cuidá dónde estoy yo! ¡Por favor, yo también! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Bueno, no se olviden de las personas que tienen problemas ¡Los odio! ¡Vamoo! ¡Dale! ¡Rakata! ¡Trajimos el rakata! ¡Vamoo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No llega ni en pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maldito! ¡Ojo que le estoy agarrando la mano! ¡Bota, madre! ¡Qué te padeo! ¿Qué pasa? ¡Tú taché! ¡No! ¡Vamos, está! ¡Quedo más! ¡Más derecho! ¡Mirá cómo hackea! ¡En la vela se trampa! ¡Rocetti te da cuenta! ¡Es tremendo, eh! ¡No! Odio cuando le pegá despacito Bueno, no quiero decir nada Pero se los dije todo Que le pegué Que le pegué Bueno ¿Giralo a él? Eh No, ¿me quedé más corto? No, no Y le pego No, mirá lo que hice No puede tener tanto horto este pibe No puede tener tanto horto Te juro Lo soy, lo soy No, a ver, no te rías Mirá, mirá, mirá Me muero No Yo no seré el puto pro, ¿no? Es una, es una, ah, bien, gracias ¿Por qué no estás, amigo? Para ¿Listo? Ah, mirá ¿Para dónde hay que tirar acá? Se puede hackear, me parece, eh Ay, la puta madre Ya la cagué No, no se puede joder Mirá, mirá ¿Ya entraron ustedes? Sí Me quiso pegar Me quiso pegar y le error Mirá Me quiso pegar y le error No, pará Le estoy, le estoy derrando algo No Le ríe de vuelta Arriba El cañón de arriba ¿Qué cañón de arriba? Ese Ahí Ah Qué tarado que soy Le estaba pegando a la derecha ¿Soy un salame? No Mirá todos los tiros que perdí por Gil Sanhuango No No No, Lucho Tú puedes, Lucho ¿Sabes cómo me dicen a mí? Ya voy a buscar el nombre de algún golfista profesional Ah, mirá cómo se hackeaba Ahí Había una forma de hackearlo, sí Sí Puta Me voy Si lo hackeaba, me voy Ahora qué? La cagué No Vaya a ver Es más bueno Es más bueno No Ah Bien No 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 No, no, no Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Ay, me llegas a A ver A ver A ver A ver A ver Qué rata asquerosa Es un asco Es un asqueroso Es un asqueroso Por rata Por Qué asco Qué asqueroso que es Ah, mirá Ocho en uno No fue No fue Me pegó A ver ¿Qué? Salta, salta, salta Ahora Los barquitos, los barquitos Un asqueroso Un caminazo Tiró No Le pegué mal Qué Tranquilo Tranquilo No llego No llego Vamos Compolenta Compolenta La embocaste A ver La concha de tu hermana La puta que te parió Qué hijo de puta 40 segundos La concha de tu hermana No, no, no Que no te vea cerca Que no te vea cerca A ver Que no te vea cerca Que no te vea cerca Qué hijo de su madre No me pones 200 pesos Esto No, puta Yo no te puedo creer Yo no te puedo creer Que no te vea cerca Que no te vea cerca Que asqueroso Que asqueroso Abel, te zarpaste Quiero que lo sepas Hay un hoyo Mierda ¿Dónde está el hoyo? Cuidado el hoyo, Lucho Ah, el hoyo este te cae Ah, está Entonces, así Sí Mirá como lo hackeó Ah, se puede hackear Sí Jajaaaa Eh, y esto como ¿Dónde es? Eh, allá Allá Ah, allá No No No, no es acá Ah Ah, es acá Ah, es acá Ah, qué mentira Iba primero, que es justo Ay, que pena, che Quiero que te quedes ¿Qué? ¿Qué hiciste? Ah, llegaste a 15 golpes Se me terminaron los golpes Que asco Voy a en uno, mirá Toma, chupen giles Chupen giles Gracias Lo llegaba a cero yo en uno A Rodrigo lo veo un poco labiado yo Pagá el internet vos Mirá que culo Pagá el internet Y el karma se están cargando de vos, Abel Que se sigan cargando Vamos nomás Falle Vamos arriba Otra vez Vamos Dale otra vez Falle otra vez, mijo Ahí está Bravo El karma existe, carajo Mirá como le erro otra vez Por perro Asqueroso Sucia Ahí está Vamos nomás Me cago en el lucho Otra vez Rebota, rebota Y en uno de pelota Vamos Bravo Genio Capo 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 Aparece atrás de todo Crack Pero frena la pelota con la F Boludo ¿Por qué no frena la pelota? Ay, casi Porque no se fijó en los controles ¿Eh? Ah, decía 17 Se terminan los ruedos Uy, ¿esto? Uy, ¿esto? Yo no quiero hacer nada más Oh ¿A dónde hay que ir acá? Ah, mirá a dónde hay que ir Mirá a dónde hay que ir A Belicio Mentira Mentira Ah, mirá Ah, mirá Ah, mirá Pum Que asco Que asco Que mentira es Jajajajaj Ah, ¿la ves ya lo metió? No, ¿la ves que me calificó? ¿Por? No, no, no Metió, metió No, no Si insulta el solo Que es un tarado Gracias 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 Pero la puta madre Con esta botija Para, Rodrigo ¿Es un petero a pila? No Agua Más agua Gracias, pelucho Eh, es un Spotify ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasas pelota? ¡Ah, no! ¡Mirá dónde está! Me reé acá apando. Yo voy a asegurar mi golpe. Voy a tirar una más, pero voy a asegurar. Hacemos así. Vamos a asegurar el golpe. ¡Ah, no! Mirá cómo pasó el otro. Acá voy a perder punto. No llego. Ah, porque podés llegar con el salto de la... Claro. Se me pasé. ¿Me pasé? No, no, no. Está bien, está bien. ¡Vamos! Ya. ¡Allá voy! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi! ¡Uh! ¡Ay! ¡Casi la mando al hoyo en uno! Bueno, yo en uno no, porque yo había tirado. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué gil que soy! Ahora yo mando aquí. No. Vas a mandar, sí. ¡Qué seré! Te juro que perdería. Te juro que perdería. No, mirá lo que... Perdiría. Perdiría. Mirá, voy a hacer la estafa maestra. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás pegando la velo! ¡La puta madre! ¿Qué serías de la velo? ¡No te debí tirar, boludo! ¡Te estás pegando la velo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me las vas a apagar, a ver. ¡Aparte! ¡Es un asco! ¡Es un asco! ¡Ah! ¡No! ¡Mirá lo que hice! ¿A dónde vas, mijo? ¡Aparte! ¡De cerdo lo hace! ¡Porque ni siquiera tiene chance de ganar! ¡Me voy a quedarte primero ahí! ¡Dale, dale, Lucho! ¡Pocha! ¡Ah, puto! ¡Ya, ya lo voy a... Yo ya lo... Yo ya lo... Yo ya me voy a vengar ya. ¡Ya vas a ver! ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¿Listo? Ya, pues ya... ¡Ah, y un cañón allá arriba! Si lo hackeo, ¿qué me dan? No sé, pero yo ya estoy 8-1. ¡No! ¡A NERNIA lo mandé! ¡Ah, no! ¡Qué gil que soy! ¿Y acá? ¡Ah! ¿Por qué hay que quedarse en la plataforma esa? ¡Arriba de un cañón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero te tenés que quedar justito ahí! ¡Sí! ¡Agua acá! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Dejá de rebotar! ¡La puta madre! ¡No! ¡No! ¡Pase el arco! ¡Qué asco! ¡No! ¡Me rebotó mal! ¡Qué gil! ¡Me estira! ¡No! ¡Rebotó! ¡No me contés eso! ¡Por Dios! ¡Me estir! ¡No! ¡No! ¡Porque me parece que sabés lo que tenés que hacer! ¡O invocarle de una! ¡Contámosle! ¡Me rebotan! ¡Ah! ¡Ya sé lo que hay que hacer, boludo! ¡Si me sale, te digo! ¡Ah! ¡No llegamos! ¡Mirá donde me deja, que hijo de puta! ¡No! ¡No termino! ¡No! ¡No! ¡Y la vela! Pensé que traspasaba la vela. ¡Mirá! ¿Qué ha? ¿Qué ahora? ¿Quién queda? ¿El Lucho? ¡No! ¡Pero ya estaba! ¡No! ¡No! ¡Y los cuatro que me hizo perder el soplagaita este! ¡Sos un asqueroso, Abel! ¡Quiero que lo sepas! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Reíte nomás! ¡Reíte! ¡Me las vas a pagar! ¡Quiero que lo sepas! ¡Esta me las cobro! ¡Yo! ¡Vamos a pagar! ¡No! Gracias por ver el video